Música Agustín Datelli, que tal? Como le va? Buen día, que tal? Buen día La Gran Macro es un grupo de profesionales y estudiantes de ciencias económicas Que tratan de analizar la realidad Y en cierta forma también respaldar el modelo económico Si, tal cual, mirá, somos un grupo, venimos trabajando Así como grupo de principalmente economistas Hay algún que otro sociólogo, pero somos principalmente economistas Y venimos trabajando el último tiempo En entender la economía desde una visión más bien heterodoxa En ámbitos académicos, en diferentes foros de debate, discusión Venimos trabajando sobre diferentes temas en ese sentido Y también con algunos grupos dentro de lo que es asesoramiento En algunos sectores del gobierno Entendiendo que los grandes lineamientos del modelo económico Que se pone en marcha en Argentina hace 10 años atrás Son los que nosotros creemos que deben ser Y entonces, bueno, trabajamos sobre ese tema Agustín, hay dos realidades de la Argentina Hay una Hay una O sea, yo rescato Vos admitís que la inflación es un problema, ¿no? Pero también hablas de la profesión autocumplida del tema Sí, sí, sí Es decir, es un problema que existe Sí, sí, existe En Argentina tenemos un problema Partiendo de un diagnóstico cierto Sí, en Argentina tenemos un tema con inflación Que hay un nivel de inflación alta A ver, independientemente después de la discusión sobre el valor exacto Porque el otro día el ministro habló de que este año va a cerrar apenas arriba a un 21% Hay quienes dicen que va a ser más alta Está la discusión en el acumulado de un año a esta parte Si está más en torno al 30% O algunos sectores de la oposición hablan del 40% Bueno, independientemente de esta diferencia Lo que estamos de acuerdo es que sea 30% o sea 40% El nivel de inflación es alto Lo importante en este sentido Es que el nivel de inflación primero esté controlado El problema con la inflación es cuando Se genera esa espiralización de inercia inflacionaria Que toma dinámica propia y que empieza a subir a tasas cada vez más altas Se empieza a acelerar Y entonces se termina descontrolando Acá en Argentina vimos procesos hiperinflacionarios Hemos vivido, recorrimos el más reciente, el 80 y el 90 Entonces, lo importante es tenerla controlada Y después lo importante es trabajar para que la inflación vaya convergiendo A registros más bajos Pero ahí es donde aparece la discusión Decir, bueno, cómo trabajamos y enfrentamos el tema de la inflación Para hacerla reducir y que vaya a niveles un poco más bajos Y ahí aparecen algunas recetas de ciertos sectores de economistas Más vinculados a la ortodoxia, digamos Que encuentran como la única causa de la inflación en Argentina La emisión monetaria Y por detrás de eso, el aumento del gasto público Entonces la lectura es, bueno Para frenar el proceso inflacionario Y ir a un registro más bajo Hay que recortar el gasto público Y consecuentemente frenar el ritmo de emisión monetaria Nosotros creemos que esto no es así Y tenemos estudios hechos con series empíricas A lo largo de la historia argentina Y el último tiempo que demuestran que no hay una relación causal Directa entre la emisión monetaria y la inflación Y que la inflación en Argentina responde a diversos motivos Las causas son varias Tiene que ver con precios internacionales de productos primarios De commodities y cómo se traslada al mercado interno Tiene que ver con puja distributiva El conflicto por puja distributiva entre salarios Tiene que ver con formadores de precios en sectores concentrados Con lo que pasa al mercado cambiario Entonces, este es el abordaje integral que hoy se le da Ahora, si vos le das este abordaje Pero tiene que ver también con la cultura argentina Inflacionaria por naturaleza Y el comportamiento de ciertas clases empresarias Que tienen esa cultura Y la cultura dolarizada de la economía argentina Pero sobre este tema Incluso esto lo hemos dicho acá públicamente En su momento, en el momento de la devaluación Hay empresas que subieron por las dudas los precios Bueno, después tuvieron que bajarlo Tal cual En el caso de cemento Cemento, caso de automotriz, laboratorios Que, mirá, en economía cuando vos tenés una devaluación Es lógico que si parte de tu estructura de producción Son insumos importados Esa devaluación te genera un aumento de precios Porque vos decís, bueno, mirá Yo tengo componentes importados que me aumentan Porque me devaluaron el tipo de cambio Me sale más caro y lo tengo que trasladar a precios Ahora, ese traslado siempre es menor a 1 Digo, porque vos, todos tus componentes No son absolutamente importados Entonces, lo que ocurre en Argentina Es que ese traslado de la devaluación a la inflación En lugar de ser menor a 1 Es mucho mayor a 1 Y esto se vio en el mes de enero Como vos decís Por ejemplo, automotrices o laboratorios Frente a una devaluación del 20% Que hubo en dos días en el mes de enero De un día para el otro Modificaron toda su lista de precios Con remarcaciones de 40 y hasta 60% ¿A qué responde eso? A un comportamiento especulativo Esto es así, digamos ¿Por qué? Por una cuestión cultural Argentina está acostumbrado a que Si ocurre una devaluación del tipo de cambio No es esa devaluación y listo Y ahora se acomodan las variables Es el principio y la portita que se abre De un proceso de evaluatorio Ahora Agustín El tipo que tiene que fijar el precio Te dice Pero a mí me aumentó la nasta Me quitaron los subsidios Me aumentaron por paritaria los sueldos Es decir, tiene un costo mayor Bueno, por eso digo lo de puja distributiva Y eso es uno de los factores El tema de los salarios, etcétera Ahora, cuando uno analiza Y esto es la discusión que se pone ahora Sobre la mesa a partir de Por ejemplo, hoy en la Cámara de Diputados de la Nación Se va a estar discutiendo la ley de abastecimiento Cuando uno analiza las cadenas de valor La formación de precios a lo largo de las cadenas Encontrás que hay sectores de la economía Concentrados Que tienen mucho poder de mercado En su mercado Que hoy presentan margen de rentabilidad Muy importante Muy alto Bueno, nosotros por ejemplo Hablábamos allí con el presidente de la Rural Y con también otros economistas Por ejemplo, acá en la provincia de Santa Fe Le pagan al lechero 3 pesos el litro Bueno, ese es un ejemplo El sachet de leche El tetrabric de leche en el supermercado Sale 12, 13 pesos Sí, sí Sí, sí Multiplica por varias veces Bueno, ese es un ejemplo muy claro Entonces, cuando uno dice ¿Por qué esto pasa? Si yo tomo los dos precios Punto y punto ¿Qué pasa en el medio? Entonces, lo que está haciendo La Secretaría de Comercio En el último tiempo Es estudiando toda la formación de precios A lo largo de cadena de valor Y cuando vos estudiás todo Encontrás que en algunos eslabones Se pega el salto fuerte de los precios Y vos decís ¿Qué pasa acá? Cuando entrás Muchas veces es porque Es un sector concentrado Donde hay alguna empresa Que tiene un poder de mercado ahí adentro Y entonces cuando te pones a investigar Tiene un margen de rentabilidad Que puede ser del 300 o del 400% Ahora, para las empresas Esto asusta Obviamente Asusta Rechaza inversiones Sí Yo creo que es un argumento Que usan Para defender una posición particular Obviamente Si uno tiene ese comportamiento Y esos margen de rentabilidad Quiere no ser controlado Un comportamiento natural Del que lo tiene Ese comportamiento históricamente Ahora decía ¿Tarda el gobierno Hacer estos controles? Digamos porque Cuando tuvo mayor poder político No lo ejerció Sí O minimizó el tema inflacionario Porque vos decís Está bien Está controlada la inflación Ahora no sabés nunca Cuando se descontrola Sí Porque los argentinos Vivimos en los últimos años Con una inflación alta Digamos acostumbrados Sí Ahora ¿Cuándo se descontrola? Sí Se venía controlando Y se viene controlando Con algunas herramientas En algún momento Se controló mucho Con la herramienta cambiaria El hecho de estar muy controlado El tipo de cambio Porque en Argentina El traslado Como hablábamos recién El tipo de cambio De inflación Es muy fuerte Se ha intentado controlar A través de los canales Estos de control De formación de precios En empresas Pero con algunas vías Un poco más informales Llamémosle Lo que hacía la Secretaría De comercio En la gestión anterior Por ejemplo Era algo parecido a esto Pero con una particularidad Y una impronta Un poquito más informal Yo me parece que lo que viene A ser esto Es justamente a Ponerle un marco legal Esto es importante aclararlo Porque muchos sectores empresarios Usan la bandera De la seguridad jurídica Y lo que dicen es Esto implica inseguridad jurídica Cuando todo lo contrario Yo creo que lo que apunta La ley de esto Es a crear seguridad jurídica Lo que pasa es que toca Un interés que no les gusta Porque va a afectar Rentabilidades extraordinarias A las que están acostumbrados Pero digo ¿Por qué seguridad jurídica? Porque antes La queja de los sectores empresarios Era Bueno, estos controles Lo están haciendo De manera poco transparente Desde una secretaría Levantando un teléfono Arreglando algo con uno Otra cosa con el otro Y la regla de juego No es tan clara para todos Esta ley lo que viene Es a poner regla de juego Clara para todos Y a decir Bueno, ahora vamos a hacer Aparte A quitar la antinomia Público-privado Lo que viene a decirse Bueno, vamos a colaborar Entre el sector privado Y el sector público Entendiendo que De este comportamiento De este intercambio De información De esta puesta de márgenes Etcétera Vamos a llegar A una solución Que es mejor para el conjunto Que es mejor para todos Porque en definitiva El proceso inflacionario Afecta a todos Y la puja distributiva Salario, precio Afecta Este año estamos viendo Un deterioro en los salarios reales Porque la inflación Le está ganando Al aumento de los salarios Por paritario Bueno, eso es lo que hay que pensar Pero el presupuesto No dice lo mismo Según Kicillof Que estima un 22 Significa que el salario Creció más que la inflación Y por lo tanto Hay que explicar Porque cae el consumo Entonces Explica Sí, cae lentamente Sí A ver La proyección Que se lo hace Es para todo el año Quizá es muy optimista En los meses que faltan Yo creo que Va a ser un poco más alta La inflación para este año No los registros Que hablan Algunos que hablan Del 40% Yo creo que va a estar Un poco arriba de 25 Él habló de 21 y pico Tenemos proyecciones hechas Que nos daban 25 Y ahora con todo este conflicto Con los buitres El mercado paralelo Se sube un poquito Ahora Ahí no han roto No han roto el termómetro Y no han logrado Digamos El tema del INDEC Que es una barbaridad Porque Hoy puede hablar Y se habla absurdamente Concretamente De una inflación En congreso Que me parece Que no está bien Tampoco está bien Sancionar a quien te dé un dato Digo Pero El problema Es no haber roto El termómetro A ver Lo que pasó Con el índice de precios Digo Obviamente Que mejor hubiese sido Que no haya discusión Sobre la medición de precios Lamentablemente Bueno El índice Y eso puede haber sido También una causa inflacionaria Es decir Al no tener una referencia El aumento por las dudas Si Si Menor Yo tampoco le quiero adjudicar Todo el peso Porque yo a veces Debato con algunos economistas Que le ponen todo el peso A la causa inflacionaria El otro día Debatía con economistas De uno de los candidatos De la oposición Y el debate era Bueno ¿Cómo harías Si ustedes realmente Tuvieran el poder Y ganan una elección El año que viene ¿Cómo harían para controlar El tema inflacionario? Y lo único que me hablaba Es el INDEC Entonces digo Es cierto que Es mejor tener una medición creíble Si avanzó en eso Hoy tenemos un IPC nacional Urbano Que tiene una medición Sobre la cual ya la discusión Es menor Digamos No es lo que pasaba antes Pero se entiende Que esa no es La causa Del proceso inflacionario Ni tampoco lo voy a controlar Solo con eso Digo Si yo mañana Hay consenso absoluto En la medición A lo sumo Vamos a decir En vez de discutir Es 25 27 28 Vamos a estar todos de acuerdo Aunque es 30 Pero va a ser 30 Después tenemos que implementar Política Y ahí donde parece la discusión Las políticas Apuntan a enfriar la economía A recortar el gasto A hacer caer la actividad A perder empleo A cambio de Bajar unos puntos de la inflación O atacar el problema inflacionario Desde este punto de vista Con este tipo de leyes Que tienen el objetivo De mantener la actividad sostenida Preservar el empleo Y además reducir gradualmente La tasa de inflación Bueno Ese es el debate ¿Cómo crees que está jugando El dólar informal Hoy en día En la economía argentina? Una cultura Que desde Martínez De esta parte De la planta dulce Está bastante acelerada En la sociedad argentina Pero ¿Cómo juega realmente? Porque psicológicamente Vos te espantas Que un dólar Este a 15 mangos Hoy en el mercado paralelo Pero ¿Cómo juega En la economía real Eso? A pesar de que El mercado puede ser chico Pero psicológicamente ¿Cómo juega? ¿Cómo juega realmente? ¿Cómo juega leas a utilizar? ¿Cómo juega siempre? O aprueba ¿Cómo juega... O aprueba ¿Cómo juega te doan? ¿Cómo juega siempre la tuぶente